Las imágenes que están viendo corresponden al concierto ofrecido en el espacio natural del Coto Las Canteras por el artista y maestro de la fusión de estilos y referente del nuevo flamenco, Lin Cortés, dentro de su nueva gira, con su nuevo espectáculo Gitanerías y organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Osuna. Una cita esperada en donde todos los asistentes disfrutaron de un concierto que forma parte de la amplia y variada programación diseñada desde el Ayuntamiento de Osuna. El mundo de pasión es loco, que haremos pronto rendido, 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 rendido. El próximo miércoles 22, también en el Coto Las Canteras, a las 9 de la noche, tendrá lugar la Zambomba Flamenca y Navideña Jerez por Navidad con Luis de Periquín y su cuadro de artistas flamencos. Por otra parte, la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Osuna organizaba su primera zambomba rociera, donde participaron el coro de la Hermandad del Rocío de Marchena, el coro Tu Momento, el coro Aires de Mayo, además del coro Vería Blanca, junto a las actuaciones de Carmen Ortiz y Jesús Flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!